...localizar varios ejemplos y hay decenas de personas detenidas, en este caso hay 5 ciudadanos detenidos. Aquí está, mercadolibre.com, ustedes ven aquí, ofrecen cauchos y tripas para motocicletas, le ponen un precio absolutamente absurdo de 100 bolívares, cauchos para motos al mayor o de tal. Por supuesto, las personas tienen aquí un número telefónico, pasa por favor, cese la lámina, cuando usted le da el vínculo allí, inversiones System King M. Es otra compañía, pero nos llevó hasta este galpón. Por favor, leer la descripción, su compra es un compromiso, dice distribuimos cauchos, tripas, cadenas, etcétera, etcétera. Gran variedad, aquí salen las marcas, Duro Star, Alconstar, Motorcycle, etcétera. Muy bien, cuando el 6CPC, aquí están los compañeros, Comisario Domínguez, compañero Luis Durán, que está al frente de los delitos patrimoniales y al frente de los delitos informáticos, con el equipo del Comando Nacional de Precios Justos, se ponen a hacer seguimiento con toda la tecnología que el Estado venezolano tiene, rastreo de llamadas para llegar hasta el origen. Bueno, nos lleva hasta este galpón, este galpón en principio como almacenaje. Sin embargo, cuando las personas llamaban a ese número telefónico, le enviaban una lista de precios por correo electrónico. Aquí está. Una lista de precios donde hay precios con respecto a lo que debería costar en la calle con el precio máximo de venta al público. Incluso antes de la normativa nueva de precios, hay ganancias de 300%, 100%, 400%, cualquier cantidad de las bandas de freno. Por ejemplo, estos cauchos, el precio que le daban es 14.637 sin el IVA. Si usted lo quería con envío hasta su casa, se lo llevaban hasta su casa por 16.000 bolívares. Un caucho, este caucho, fíjense, que aparece en la foto, ¿no? Ahora, si usted quería ir a buscar el caucho, le daban la dirección de una cristalería que está aquí en Capuchino. Óigase bien, mercadolibre.com, venden unos cauchos, usted llama, le dan una lista de precios, y si usted quiere ir a buscar su caucho, su rolinera, o su piñón, o su guaya, usted iba, lo llamaba, iba a una cristalería, que nada tiene que ver con el negocio de las motos, por supuesto. Y en esa cristalería le entregaban su producto. Y estos productos que están aquí son los que iban a la cristalería. Haciendo toda la traza del delito, llegamos entonces hasta este galpón donde hay 16.000. Aquí hay una ficha donde están las cantidades. Permíteme, estas son algunas. Y pueden ir enfocando los repuestos. 111 neumáticos, 3.336 tripas de moto, 559 pastillas de freno, 336 bombillos de halógeno, 3.405 guayas de aceleración universal, 1.160 coronas, 1.020 cadenas, 266 bandas de freno, 200 árboles de leva, 200 gomas de puerta de corona, 622 martillos de motor, 122 patas de encendido, 544 kits de empacadura, 98 patas de cambio, 86 piñones y 814 rolineras por ahora. Fíjense ustedes, ya las personas que están aquí, bueno, usted tiene el informe allí, no podemos mostrar los rostros, pero yo quisiera simplemente para que ustedes sepan, sin mostrar mucho los rostros, aquí está, aquí hay cuatro y del otro lado hay uno, detenidos ya, a las órdenes del Ministerio Público. Bueno, queremos también mostrar otro caso, César, por favor. Este es el caso, productos de Hayer, mi casa bien equipada, lamentablemente un empleado público, trabaja en Subinca, trabajaba en Subinca, bueno, pues tenía acceso a estos productos, se los llevaba para su casa, los ponía en internet, y aquí tenemos aires acondicionados, ah no, estos son televisores, televisor 32 pulgadas, Hayer. Pasa, por favor, la próxima, cuando fuimos al lugar del origen, que el 6CPC de nuevo, tuvo la capacidad de llegar hasta el origen del delito, tenía refrigeradores Hayer, lavadoras Hayer, bueno, aires acondicionados, televisores, que los estaba vendiendo a un precio infinitamente superior, del cual es el precio que vende mi casa bien equipada, que es el único importador, el estado de los productos... Bueno, allí una pequeña interferencia técnica, repetimos la información que está dando...